Bueno, si os acordáis de la escalera que os he mostrado antes, hemos terminado de subirla. Esta es la vista que se domina desde aquí. Voy a hacer un plano picado, con sumo cuidado. Un plano picado para que veáis desde dónde venimos y hasta dónde subimos. Ahí hay dos, pero dos y dos, cuatro. Mira, ahí se ve la otra. No sé cómo hacer el zoom para que no... Ahí hay otra. Y allí también, allá. Y por allá... Apenas emerge. Ah, sí. Apenas emerge. Locutora, no te vayas. Eh, eh, que esto sirve por aquí. Oh, espera un momento, pues. Espera y dime. Indícame, por favor, indíqueme. Allí. Oh, sí, sí. Todavía se puede ir más arriba. Vamos a intentarlo. Bueno, despido la conexión. Hasta luego.